El escenario que está por ser invadido por cada uno de ellos, se entrega en una total sumisión ante su tremendo poderío musical. Tú ya los conoces, tú ya los conoces. Arcangiel, Arcangiel, musical. Y ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo, que me dé la cara. Nací en la tierra caliente, después viní a Michoacán. ¡Viva Cuba, compa! ¡Esa Arcangiel, musical. ¡Compita! ¡Prepárense para comenzar un viaje directo al universo de la música! Una producción de más alto nivel, con la calidad y garantía de Marcangiel. ¡Musical! ¿Qué es la culpa que Dios te haya hecho tan linda, mi amor? Que con tu belleza de pies a cabeza pierda la razón. Y es que tienes algo que me hizo cambiar. Y ya le di un cigarro y ya sabe tomar. Señoras y señores, llega, 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 llega. Y está aquí, y está aquí. ¡Arcangiel! 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 ¡Musical! ¡Dicí, Laura! ¡Este meserte! ¡Este meserte! ¡Jubil, tu energía! ¡Y mucha experiencia! ¡Arcangiel! ¡Musical! ¡Aaah! 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 ¡Buenas noches! Buenas noches gente linda de Roma Liana Y son muy contentos Arcángel musical A ver el sitio es contigo Somos poderosos Bordando las fuerzas La vida Y el entusiasmo De pegar a nuestra mente música Para cada uno de ustedes Esperamos el paso de un rato agradable Que es la satisfacción hoy en esta Debes estar llevando un día bonito que suene Esa más o menos Vaya que no es así ¡Ve! 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 Si te olvido, me regalo, vas a ser tu mansión Y así es verdad, marcarme Rosita Ni ni siquiera estás chicas Ni contra ti no me siempre serás Ni donde le goce con ninguna letra Y eso sí que hay que dejar Que todo esto se habré invitado Si tú hubieras hablado siempre con una letra Oye que yo sigue equivocado Que ella se le presenta que mi círculo era a tu lado Hasta hoy es sin mí Pero a ti se te olvidó Y eso sí que me dejarías Y si no había razón para seguir viviendo Se te olvidó y prometiste A más no se sirve en el tiempo En las vueltas y en las malas Vería su flor Se te olvidó y me rompaste el corazón Y prometiste Si te olvidó y me prometiste Si nunca me dejarías Si no había razón para seguir viviendo Se te olvidó y prometiste A más no se sirve en el tiempo Y en las malas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó y me rompaste el corazón Que prometiste Que prometiste Que prometiste Que prometiste Que se te olvidó y me rompaste la paz Que se te olvidó y me rompaste el corazón Que se te olvidó y me rompaste el corazón Que prometiste Saludos a todas las chicas guapas Si no me llevas tus besos Sería bien correspondido A tus caricias Mi amor Eres una hermosa Eres una espumada rosa Que harás algo para mí Así Y ahora sabes que hay ser Y así Se le va a seguir Y ahora te va chiquilla Y ahora te va chiquilla Y ahora te va chiquilla Ayayar Para el que encuentro Rodrigo Muriel Y las bases Y ahora te va chiquilla Y ahora te va chiquilla Y ahora te va chiquilla Ya me diré Pido mañana la misa, ahora nos volveremos a ser. Eres Lorena, eres hermosa, eres Perfumada Rosa, la dueña de mi querer. Eres Lorena, eres hermosa, eres Perfumada Rosa, que ha sido para mí. Así, la la sabiduría, ser frío, que ha sido para mí.